matías baruta es mi nombre soy fotógrafo isleño que ya hace 15 años que vengo laburando el territorio haciendo investigación fotográfica y hace unos cinco años que me fue invitando a quedarme por desgracia nos venimos acostumbrando a esto de los incendios ya hace tres años más o menos que bueno más allá de la seca que hay a nivel general un montón de cuestiones tuvimos también mucho tiempo de bajante este año recuperó un poco pero pero bueno dos años pasados fueron bajantes grosas del río paraná por ahí son habituales como la quema el rosado para limpieza de campo en épocas de tanta sequía de también mucho viento y eso se vuelven muy peligrosas y mucho más cuando la empieza a manipular gente que no tiene la más puta idea quizás o que le importa un carajo los que vivimos alrededor o sea humanos o una cantidad de flora y fauna que se pierde en cada una de estas voladas de incendio tremenda decía que nos venimos acostumbrando porque hace bueno hace tres semanas dos semanas que ya pierden el tiempo pero tuvo un incendio muy cerca de casa o sea me pasó por enfrente después se cruzó un poquito más adelante pero bueno le pasó a muchos vecinos que ese día tuvimos que rajar a ir a pagar los fuegos que se le venían encima de las casas que le quemaron bastante plantaciones y muchas cuestiones pero bueno ese día ya amanecí me acuerdo y había una niebla que nunca levantó claramente era humo entonces digo una puta bueno se debe estar quemando el parque como algo ya común que es el parque nacional ciervo de los pantanos que está río abajo que también son muchas extensiones de tierra y que viene sufriendo también quemas ahí ya no podemos hablar de quemas por intereses ganaderos o limpieza de campo o esas cosas porque realmente es un parque nacional o sea nadie se va a poner a limpiar cómo se está prendiendo fuego ahí no lo sé pueden ser intereses inmobiliarios también hay un par de vendimientos grosos ahí que con mucha mucha bajada de guita que consiguieron unas tierras ahí de meterse cerca del parque pero bueno no no puedo decir que eso sea lo responsable directo de nada como no puedo decir nada porque es tan fácil prender un fuego en tantas extensiones de tierra donde no circula nadie este delta tiene la particularidad que puedes acceder vía caminos porque es esto esta pequeña salvedad porque es lo que se llama núcleo forestal es una zona que se planta muchos sauces y álamos para hacer pasta celulosa bueno y otros derivados que van ganando valor entonces tenés mucha estructura de diques caminos y todo relativamente limpio los forestales no permite que se prenda fuego pero tenemos zonas que no no es zona forestal y que también llega camino entonces dado esto el viernes ese llegaron varias dotaciones de bomberos de la zona más ese viernes también habían un foco grosso muy grosso en el parque nacional que había muchas dotaciones ahí había poco bueno también en san fernando o sea me llamó la atención que allí llegó tantos bomberos pero a una zona muy puntual nada yo siempre rescato la labor de que viene a pagar un fuego no sé cómo son esas directivas pero bueno la realidad es que no tenemos después cuando se empezó a prender fuego en frente de casa tuvimos que ir a pagarlo con los vecinos a baldazo así como con otros vecinos que que se les vino ser que ya no estaba pero bueno tuvieron que hacer un un contrafuego porque básicamente es prender fuego antes de que el fuego llegue para que no avance solo cosas que mis vecinos de toda la vida lo saben hacer yo no me animaría a hacer un contrafuego realmente porque me gustaría tener la capacitación para poder hacerlo porque bueno pero ahí es cuando están las falencias de un municipio que mayormente está ausente en territorio y si bien se presentó defensa civil muy nada como acompañando que es un brazo de lo que es el municipio nada se presentó ese día un toque y después o sea todo lo que fue el sábado que siguieron siguieron los focos y eso por zona donde no no se accede al camino bueno nada que se queme no y después la semana posterior que eso es lo que a mí más bronca por ahí me dio que que no se acercó nadie de salud a a ver a los vecinos ahí que estaban por ahí más le habían sufrido mucho yo qué sé yo sé esos días o sea nada yo me quedé con una tos tremenda y está estábamos fumando mucho pero bueno por eso el otro día la verdad que a mí se me frunció porque no lo había visto tan de cerca el fuego o sea si lo había visto de cerca en el parque en otros lados pero cuando lo tenés enfrente de tu casa y estás toda la noche viendo un fueguito ahí enfrente que por ahí en cualquier momento se te salta y se te frunza se te frunza y a todos nos pasó mucho eso viste como así que bueno ahora a ver qué herramientas seguimos diseñando entre nosotros para para ante una eventualidad así ver cómo la tajamos no sea todavía con la helada del pajonal y todo eso quedó muy seco y con la seca con la no lluvia que hay bueno está todavía bastante ahí latente y sigue habiendo focos un par de lluvias que calmaron el otro día un repunte que mojó un poco el suelo pero pero si todo sigue habiendo en el parque también había focos viste como no por eso es como lo que te decía lamentablemente estamos ya medio acostumbrándonos últimamente igual si es latente hay menos humo en las ciudades también y bueno te das cuenta que por lo pronto si hay focos no son tan durosos en esta zona pero pero bueno lo que no quita que mañana se levanta viento nada es eso y son intencionales los juegos no es que son o sea con dolor con culpa con como quieras llamarlo jurídicamente con animosidad o no pero son intencionales es siempre por un error o por un por una intención humana no 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 no